Edificio Cáceres, a la venta o arriendo, cuenta con tres locales comerciales y seis oficinas, los cuales están distribuidos en tres pisos. En el primer piso tenemos tres locales comerciales, completamente independientes cada uno con su baño interior. Los tres pisos cuentan con amplios espacios comunes, conectados tanto por escalas de acceso, más un ascensor. En el segundo piso tenemos cuatro oficinas desde 41 metros cuadrados hasta 62 metros cuadrados, también completamente independientes cada uno con su baño interior. Además contamos con un baño de personal y un baño equipado para personas con discapacidad. Y en el tercer piso, contamos con dos amplias oficinas de planta libre, de 128 metros cuadrados y 130 metros cuadrados. En su patio cuenta con 14 estacionamientos para vehículos y 14 estacionamientos para bicicletas, los cuales cuentan con entrada y salida independiente.